Seguimos escuchando a THM. Una gran banda, que me divierte mucho tenerla aquí en el programa, ¿o no, Glendi? Sí. THM Videogame Band, ¿eh? ¿Cómo se llama? La banda THM, obviamente vos ya explicaste por qué es el nombre. ¿Te imaginas una banda de música que hace exclusivamente temas musicales de videojuegos? Bueno, acá te la vamos a presentar, es impresionante. Se llama THM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!